¡Muy buenas mis títulos! ¿Qué tal estáis? ¡Sed! Bienvenidos un día más al stream Muchísimas gracias por pasaros, gente Hoy es un stream, es un directo especial Vamos a intentar que quede chulo, a ver, voy a bajar un poquito la ganancia de esto Gente, hoy se viene un directo bastante chulo Espero que todo salga bien, he hecho las últimas comprobaciones y todo está guay La música bien, ¿no? La música no se estorba con la voz ni nada, ¿verdad? Veo los parámetros y la voz está más alta que la música ¡Muy buenas máquinas! ¡Muy buenas, Ayu! ¡Kani! ¡Ah! ¡Muy buenas! Gracias por pasarte con el canal, mírala, ahí, dijo que iba a estar y está ahí Eh, pues vamos a hacer un directo hoy Bastante, bastante, o eso espero, entretenido ¡Muy buenas, mis títulos! Hello, sosagueros, sosagueros Hola, gritito Hola, gritito El gritito vikingo, ¿no? Hombre, su hermana ahí, siempre pulleando ahí a tope, aquí trabajando Y tú de fondo, muchísimas gracias, Gantrin Tú eres siempre, de los que están ahí, el principal, vaya ¡Hola, equipazo! ¿Qué pasa, equipo? Adiós, yo todo el mundo aquí metido hoy Yo me pensaba, mira, de verdad que yo me pensaba que el directo este iba a estar maldito Porque yo diciendo Venga, vamos a hacer directo, va a estar súper entretenido Vamos a jugar con la gente Va a ser un directo entretenido Eh, interactivo, quería decir En el que ustedes vais a participar Y vais a decidir qué es lo que va a pasar en el juego ¿Vale? Ustedes vais a ser los principales responsables del rumbo que va a tomar Entonces Eh, un amigo mío Y yo no voy a poder estar Que hace muy buen día Tengo que ir, no sé qué No pasa nada, tío Ya te vendrá Otro que siempre está aquí en el chat No voy a poder estar, tío Bueno, venga, no pasa nada No pasa nada ¡Ese es Chandal! ¿Te gusta Titor Sandita? Es que a mí, a mi Titor resulta súper raro verme Sosajero Canción ¡Ah! Sasague yo, cabrón Sasague yo Sasague yo No la puedo poner porque tiene copy Eh Por cierto Me estoy viendo Eh La cuarta temporada No quiero spoilers de ningún tipo, eh No, en serio El que haga un spoiler 15 minutos fuera Sin compasión ¡Viva Michael! ¡Viva Michael, el rey del pop! Eso decir Eso iba a decir No es Sasague yo Es Sasague yo Sasague yo Sasague yo El que haga spoiler Muere en directo Pero del tirón Sin compasión, eh Eh Aló, aló Muy buenas, Jeremy Cabrón Y viva tú Y viva tú Señores Pues Vamos a jugar Eh No sé a cuántos juegos Tengo cuatro juegos En los que son interactivos ¿Vale? Bueno, pero espérate Lo que iba contando Eh Uno de mis hermanos Que también ve los streams No se pierde ni uno Eh Y yo 20 Que no sé qué No puedo, tío Voy a hacer directo De verdad Que ha sido Todo Eh Diciendo No hagas directo No hagas directo No hagas directo Hoy que me encuentro Un poquito mal Incluso Todo ha sido No hagas directo No hagas directo Pero ya lo había dicho En redes Ya no iba a faltar No iba a faltar ¿Es tan buena AOT? Sí Un rotundo Sí Gantren Rotundo, eh Pero es Una pedazo De serie Increíble Increíble Eh Attack on Titans O Shingeki no Kyojin Ya son las 17 Sí Ya son las 17 Allí en tu En tu país ¿Qué hora es? Lenitax Bueno y en el tuyo Gantrin Si no sé Dónde encontrarte Mira Me vas a encontrar Por Twitch Me vas a hablar Por susurro Y me vas a decir Tenías razón Attack on Titan Es una puta Obra maestra Creo que No sé quién fue Me enseñó Cuáles son los mejores capítulos Eh De todo el anime Pero de todo el anime Votado por la gente, eh Los dos primeros puestos Se los llevó Attack on Titan Así que Imagínate Yo me leo el manga Ahí tomar el dibujado Y al parecer Que falta poco Para el final Vale, vale Y ahora me recogí Avengers PS5 Cagada ¿De dónde eres? Es de Argentina Gantrin La una Y la una Vale Tenéis la misma zona horaria Mírate que me hecho Uno ya iba Muchas gracias X Flix Felix Porque Flix De verdad que tengo que quitar esa alerta Tío Flix Tengo que quitar esa alerta Tío Porque madre mía El susto que me pego La de los suscriptores Todavía no la ha cambiado Porque creo que se va a suscribir Poca gente Pero Déjala Yo es que me asusto Cada vez que la escucho Tío De verdad que la Me asusto un montón A ver Mírate Kimetsu no Yaiba Ya es la tercera vez Que te lo digo Ya la he visto Ya la he visto Kimetsu no Yaiba También súper recomendada Me encantó Me encantó Lástima que Tío No hay nada No se sabe nada Es como Chingue Kino Kyojin Tío Cuando va a salir La segunda temporada Es que ¿Y te leíste el manga? No No me he leído el manga No me he leído el manga Tío El cripto vikingo Es la carta de presentación Para los títulos De verdad El cripto vikingo Bautizado por ti Te dejo luego dentro Venga tío Muchas gracias por pasarte Este ratito Que sea No sabes lo que te espera ¿En serio? Porque me quedé Con muchísimas Ganas de leer el manga De leer el manga De seguir con la historia La segunda parte Ya salió Pero en forma de película ¡Ah! Lo he visto Lo he visto Lo he visto Pero no he visto Nada todavía No he visto Nada de nada Así que tengo ganas De Tengo ganas de ver Qué tal Algo de Busa O era el título No me acuerdo Tío Ay quiero spoilearte No, no, no No, no Te vas Te vas Betada 15 minutitos Al banquillo A pensar El tren infinito Ah, vale Algo así Algo así Y el juego sale Este año Joder Para todas las plataformas Porque si sale Para PC No lo vamos a streamear Aquí muy duro Muy muy duro Tengo muchas ganas Tío De Creo que sí Ojalá Eh Gantrim Lo que te iba a decir Que se Que se me ha quedado En la mente Tío Una animación De Attack on Titans Quiero decir Todavía estoy con eso Una animación De 10 Increíble Una historia De 10 También Y ahora que estoy viendo La cuarta temporada Madre de Dios Personajes Y el desarrollo De los mismos Impresionante Es que no sé Tío Es que Es Vela 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 Y ya me escriba Por aquí Por susurro O por Instagram Por donde te dé la gana Tú me puedes escribir Por donde tú quieras Y vas a ver Que tengo razón Y ahora ¿Has visto La Liga de la Justicia De Zack? No No la he visto Pero mucha gente Está hablando mierdas Está hablando mierdas Porque está Cortada ¿No? Está cortada Y se ve menos Información Cuando dice Que Que en teoría Se ve más Ah mira El Nightbot Funciona Menos mal Yo tenía pensado Que no iba a funcionar El Nightbot Para los que no sigan Twitch Es un bot Que cada cierto tiempo Va a ir Recordando ciertas cositas Como que puedes enlazar Tu cuenta de Amazon Prime Con tu cuenta de Twitch Y así poder suscribirte A un canal Totalmente gratuito Y este canal Puede ser este Si Dura cuatro horas La película Menos información Por el Por el tipo de corte Que tiene en la pantalla No por la duración Del cortometraje Sino por Porque parece Que está cortado La pantalla A un formato Que a la gente No le ha gustado No tengo ni idea Está en 4.3 Eso es Ayos lo sabe No la he visto Pero tampoco tengo muchas ganas O sea No la he visto No la he visto Pero Dios Está mejor que la que salió Ayos Está hecho en formato IMAX Eso Eso Exacto Porque al parecer No le ha gustado Mucha gente Que esté en ese formato ¿Vale? En formato IMAX No sé por qué No lo entiendo No soy yo Crítico de cine Pero A mucha gente Que entiende del tema No le ha gustado He visto hablar Pestes Pero pestes De esa película Como siempre No os dejéis guiar Por las críticas De nadie Porque hay gente Muy pedante Para todo Superman se ve en negro Gracias Michael Por el Por el pequeño spoiler Eso no es difícil Pero igualmente No pinta bien Y encima Que dicen Que no es canon Para las próximas Pelis de DC Sobre el juego De Kimetsu Ojo Que el juego Viene sin el tema De sangre Según el director De Sony Les presionó Para que no la pusieran Si no No la publicaba En sus sistemas Vale Vale Te iba a preguntar Entonces en otros sistemas Si puedo Si puedo Pero no A lo mejor Si ha influido Directamente En el desarrollo Ya nos vamos a comer Un garrón De la gran flauta Otro mensajito Del Nightbot Es que ahora El string Está apoyado Por String Loots Vale Podéis Comprar Cofres Y esos cofres Van a venir Unas cartas Lo estuve probando Y es un lío Gente Es un lío Lo tengo bien configurado Está todo perfecto En móvil Es un lío De cojones Porque te tiene que salir Del directo Tienes que Mira Oh Pusiste las cartitas Si tío Pero Ya te digo En móvil Y la mayoría de la gente Creo que me ve en móvil En móvil Tienes que Pinchar en lo de String Loots Que Está por ahí Está en lo de Acerca de Y ahí te salen Todos los Banners que tengo Y uno es el del String Loots Y podéis comprar Cofres Y esos cofres Tienen cartitas Y esas cartas Pues Se pueden canjear Por un sonido Que salga De un susto O me hace Un directo De una hora más Y hay cartas De común Épica Rara Legendaria Cosas así ¿Vale? Pero es que Lo estuve probando ayer Y en móvil Es un coñazo Tío Por el hecho de Tú pinchas Te sacas fuera Del directo Y yo ya que eres Amante del anime Y tal Blue protocol Cuando salga Lo voy a quemar En directo De nada No tengo ni idea De lo que me estaba hablando Ayus Blue protocol No sé lo que es Tío Incluso creo que En móvil No funciona bien A mí me tiraron alguna Desde móvil Y no me llegaban ¿Ves? Por eso mismo Porque es que a lo mejor Te tienes que salir Del directo Búscalo cuando pueda Vale, vale Porfa Déjamelo escrito En un susurro De Cuando te vayas A ir del directo O lo que sea Pónmelo en un susurro De Twitch Tío Para que no se me olvide Como ves Me gusta bastante El anime Bueno, este tío Este tío es lo más A ver No enfoca Porque no lo tengo automático ¿Vale? Pero Pero se ve quién es ¿No? A ver Si lo pongo muy cerca No, no se va a ver No lo tengo puesto automático ¿Vale? Pero All my top Me encanta, tío A ver Series ¿Qué estáis viendo Ahora mismo? Eh Yo estoy viendo eso Estoy viendo Attack on Titan Cuarta temporada Ahí te lo mando Por susurro Gracias Lo que está en el fondo Al lado del muñequito Que atire Ah Vale Claro Esto es lo más Lenitax No logro verlo bien Pero me suena Hombre Por supuesto Amiga Esto es lo mejor Que tengo yo Esto es de lo mejor Seto Tienes la máscara De sátiro Delborder Así Uy Que se cae todo Estas son Algunas de las llaves Espadas La de Axe Que supongo Que será tu favorita El símbolo De los sin corazón Yo tengo Claro Claro Yo sé que sí Yo tengo En mi llavero La El arma Artema Creo que era La que tengo No La llave espada Original Es la que tengo En mi llavero Hostia tío Como mola Te gusta eh Yo voy a poner también Al final Lo de Ay mira Ayus Creo que te lo dije A ti ¿No? Si creo que te lo dije A ti tío Mira Creo que fue a ti A quien te lo dije Mira Es el yo-yo Del Kingdom Hearts 3 Me vino con una Edición especial También tienes La coronita ¿No? Si 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 También la tengo También la tengo Eh A ver Un segundo Si Si la tengo Y esta es Esta es la que yo digo Que es mi cadena De la suerte Tío Esta cadena Siempre Siempre Que la he llevado Siempre Me ha pasado Algo Súper bueno Yo quiero la espada Es hora Tengo la de Mickey Pero porque la encontré A mitad de precio La de ahora está En su precio original A 100 Yo creo que la vi a 50 Ayus Bueno Yo tengo esta Mira Hostia Hostia Mariángel Bienvenida al canal Porque siempre me asusto Tío Mariángel Bienvenida al canal Espero que te lo pases Muy bien Y que te guste Perdón No pasa nada No pasa nada Es que soy yo Que soy mazoca Mira esta es la que tengo yo Rota Y yo siempre asusto A las personas A mi me ha dado A mi me ha dado Ve Ayus Esta es la que tengo Está bastante chula Pero mi mujer me la rompió En algún momento Tengo que volver a pegarla Bueno gente Vamos a Ah Esa es con lo de los circulitos Eso Eso si Que Foami se llama No No me acuerdo Como se llama eso Esos que se planchan Exacto Que te la pague Nertirón O que me la pegue Por lo menos No que me la pegue Pero que me la pegue A ver Gente Vamos a darle Primero Vamos a quitar esto De la musiquita Y Un segundo Un segundo Que tengo que iniciar Ah De la musiquita De la musiquita De la musiquita Vale En teoría Exacto, le voy a bajar un poco, tío Madre de Dios Le voy a bajar un poco aquí, incluso en el OBS Música desesperada de Antonio Bandera Pues No me digas que ahora yo no voy a ver Música Un segundo, eh, que estoy poniendo el chat Vale, ya está lo que ha pasado Eh, me tengo que ir Intentaré conectarme si puedo más tarde Un saludo, un saludo, Jeremy Muchas gracias por estar aquí, tío Lo que no sé Es por qué el chat No me sale a mi Oye, tengo que hacer la review Del Oculus Link ¿Ya te ha llegado, Gantry? Pero por ahora Una puta mierda ¿En serio? Ostias, chaval No veas, tío Y tú pensando que iba a ser tu Tiene Bueno, alguna vez No entiendo lo que me estás diciendo Ahora mismo Ah, que tiene bugs Y yo, yo igual Tengo que hacer Que tengo que hacer Es en la casa pendiente Si te hace falta peña Para unos Warhammer Me pegas el toque o algo Por Instagram Y vengo Vale, muchísimas gracias, Ayu, tío Que te vaya muy bien Muchísimas gracias por pasarte No sé ¿Por qué no veo? Vale No veo el chat No pasa nada Me lo pongo en el móvil Para todas las soluciones Menos para la muerte Listo Gente Os explico Cómo va a ir esto ¿Vale? Esto va a ir De la siguiente manera Este juego Es un shooter ¿Vale? Va a ser el primero Al que vamos a jugar Vamos a jugar un ratito Ahora Supuestamente Debería salir en el chat Nitro enemigos Vasijas de la fortuna Y caza Y cazatesoros Y Tenéis que poner Lo que queráis Lo que queráis Lo que queráis Que me den ¿Vale? Nitro enemigos Además Os lo explica El número uno Los enemigos explotan Al morir Por favor No pongáis ese Podrás encontrar Objetos En las vasijas En vasijas De la fortuna Y los cofres Dan más recompensas Elegid Sois libres Amigos míos Vale Una votación Eres Eres una Crack Es que tú eres Eso está muy alto De sensibilidad Ajustes Controles Controles Y si lo bajo yo Es que Es que Por ahora Solo hay un voto Por favor Empatad con Lenitax Que alguien ponga algo En el chat Se ha puesto Se ha puesto No No se había quedado cogido Confirmar Vale Mejor Van a salir Nitro enemigos En serio Me lo estás comentando Dios mío Esa puntería No puedo calar por aquí No A ver El 2 y el 3 Van a quedar empates Sí Creo que van a quedar Y si queda empate ¿Qué pasa? Me he quedado sin munición Vale Caza tesoros Ja, 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 ja Bien ¡No! ¿No puedo saltar Por ahí arriba? Debería, ¿no? No ¡Uh! Otra vez Qué rápido Son los Qué rápidas Son las votaciones ¿No? Flash Babosa Y Drácula Ya va Porque ahora No puedo Ahora no puedo Ver Qué es cada uno Reduce tu velocidad De movimiento Aumenta la velocidad De movimiento Recuperas vida Cada vez que matas Un enemigo Pero la carne No te recuperará vida ¡Shit! Ah, por aquí Por aquí ¡Ah! ¡Pum! Bueno Ese está bien, ¿no? Hubiera sido perfecto Uno Y tres Conchales ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! No, 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 no Este juego Es súper rápido Por lo que estoy viendo Este juego Tiene sus años Ya, ¿eh? Creo que salió Vale Por ahora Esa carne Me ha dado vida Y esta también ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Me va a dar! ¡No! Necesito otro arma Drácula ¿Recuperas vida? Vale Bueno Yo creo que es mejor Que lo Con lo de la carne, ¿no? O sea Es mejor Que lo de la carne Digo yo Tengo 132 Ahora mismo de vida ¡Coño! Pero no vea Las votaciones No se relajan Ni un momento Ahora mismo No voy a poder Leer todas las votaciones A ver Por dónde tengo que salir Porque no necesitas Esperar que te caiga En verdad, sí ¿Por aquí es? No Por aquí no es Por aquí tampoco Es por abajo ¿Cierto? Sí, claro Es la única salida Ah, y por aquí Vale, vale, vale ¿Qué pasa ahora? Lo que no tengo es balas ¡Ah! Sí tengo, sí tengo ¿Qué estáis diciendo? El amor es ciego A saber lo que es eso No puedo gastar Muchas balas Tío Vale, vale Munición 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 Ah, pero eso ya no me recupera vida ¿Y por aquí hay algo ¿Esto qué es? Ah, vale Que salen Que salen bichos Cachazos Cachazos No puedes dar ¡He tirado el arma! Creo que no No, creo que no puedo pegar ¡Adiós! ¡Pum! ¡Pum! Creo que no puedo pegar Y si me quedo sin munición ¿Qué pasa entonces? No podrás ver tu barra de vida ¡Qué me estás contando! Esto ha sido idea tuya, ¿no? Venita Bueno, ¿y ahora? ¿Por dónde tengo que salir? Ah, por allá, ¿no? No, por aquí Por aquí Las otras eran peores ¿En serio? Ha tocado uno que... Ah, vale Por ahí, por ahí Que solo eran malas No te creo yo A ver, ¿por dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah! ¡Me quemo! Dios, está guapo Eso en verdad, ¿no? Solo te estoy dando cosas buenas No puedes quejarte A ver qué es ahora No podrás cancelar La recarga Reduce... ¡Ah, mira! Es verdad Me está dando cosas buenas Es verdad, es verdad He tenido que leerlo a confianza Que veis lo malo que soy Vale, me están dando Bastante munición ahora, ¿eh? ¿Y si hago esto? ¿Cuánta vida me he quitado? No puedo ver cuánta vida me he quitado No puedo ver mi vida ¿Por dónde? Por allí ¡Oh! Bien ¿Qué bola este pasaje? ¡Ah! Lo he visto de refilón Ahora cuánto ¿Cuánto me ha quitado? Puntería exacta Tu ataque aumenta Mientras no falla Vale, ahora Has cambiado el rumbo Del... Del gameplay Ahora Ahora no puedo fallar Al menos si quiero Tener esa bonificación ¿Sabes? Vale, supuestamente Hay más Mira Vale, vale Tranquilo ¿Otra vez? Dios mío Que rápida salen las... Las votaciones, ¿no? Ah, bueno Pero matando enemigo Me estoy curando Es verdad Mierda He fallado, tío Bueno, no sé Para qué cojo eso ¡No! 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 Vale Mientras maté enemigos Me voy curando Apenas terminé Una comienza otra Es verdad, ¿eh? Te dije que te ha dado cosas buenas Es mejor que esperar que te salga la carne Es verdad, es verdad Ahí tienes razón, ¿eh? Por aquí abajo Sí Bueno, y cuando me paso Mierda, he fallado Estoy súper focused, tío Supongo que hay voces y todo, ¿no? Mierda, me ha dado Vale, ¿y ahora? Mierda, he fallado otra vez Tendremos que ver si hay voces, ¿no? Mira Aquí paso de planta, ¿no? Mierda Los enemigos recibirán daño al dañarte ¡Bien! ¡Salenitax ahí! ¡Buena! A ver, a ver, a ver Un segundo ¡Ah! Hombre, puedo correr como un cabrón también Es una posibilidad ¡Pum! ¡Pum! Yo no seré El mejor jugador de este De este juego, ¿no? Uy, es que Es que No sé cuánta vida me quitan Pero supongo que Que tengo que estar a full de vida Ahora mismo, ¿no? ¡Pum! Acróbata Has elegido ahora Tienes más ataque en el aire Bien, bien Pasamos Pasamos de ronda Está muy alto el juego Está... No, no Está bien Ah, mira Ahora los enemigos tienen Sí, porque confío En que no mates En que no te mates Con una trampa A ver, ¿por dónde tiramos? Esto es una... No Está arriba, está arriba ¿Hay alguna aquí abajo? No, están todas arriba, ¿verdad? Sí Venga, vamos Vale Con calma Con calma Relajado Tenemos un montón De cositas Pero los disparos En el aire ¿Cómo los hago? ¡Ah! Me va a dar Me dio O sea Que si yo salto ahora Tengo más ataque, ¿no? ¿En el aire? No O tenía más disparos En el aire, ¿no? Tienes Más ataque En el aire Vale, sí, sí, sí Supongo que cayendo O saltando Exacto Más daño Vale, vale, vale Entonces me puedo acercar A alguien Y hacerle ¡Bum! Me trae un escopetazo, ¿no? Ahí no vea todo el daño Que quitaré A no ser que falle Todas las balas Me tuvieron que dar Los ojos al tono Ah, pero se ha muerto Porque tú me diste La ventaja esa Verga Nada es bueno Adiós Me han quitado Me han quitado vidita ahí, ¿eh? Nada es bueno Saltar en el aire Echará daño Vamos por Ah, aquí no hay nada Tengo que bajar por aquí Y meterme por aquí Por ejemplo ¡Uh! ¡Qué porquería, ¿no? Nada, soy el mejor No pises lo fregado No puedes estar parado En la planta actual Porque no puedo ¡Ah, es verdad! ¡No puedo estar parado! ¡Hostia, qué guapo! ¡No! ¡Adiós! El sapo jefe ¡Ay, no puedo estar parado! ¡No puedo estar parado! ¡Qué guapo! Vale, ya está No hace falta Dios, qué malo, ¿no? No hace falta Ni que haga nada O sea, ¿yo puedo ir así? ¡Oh! Munición baja Chungo tema, ¿eh? Chungo tema Para que me van a matar Demasiado buena estoy diciendo El 15 pone el otro Munición muy baja, tío Vale, así recargo mucho más rápido, ¿eh? Gran bolsa Tus armas tendrán más capacidad de munición Eres una crack Pero es que tú recargas ¿Ah? ¿Cómo? Pero es que tú Recargas Cuando tienes pocas Ah, cuando tienes pocas balas Bien, ¿no? Entonces A ver, ¿por dónde? Por aquí abajo Mierda Mierda No tengo agua Han canjeado hidratación Y no tengo agua Ah, 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 ah Adiós Puede ser que esté muy chungo de vida Puede ser Tengo que traer el agua Un momentito No, no te salgas No, no se ha salido Se ha salido Aquí estoy Quien había canjeado el agua Eh El loco A ver, sigamos ¿Cuál le va ganando? Lobo de Wall Street Era por aquí, ¿no? Sí Y ahora el lobo de Wall Street ¡Ah! Un carnero ¡Ah! ¡Ah! Si voy corriendo no me dan El trucazo Doblas tu dinero Pero pierdes el 75% De tu vida actual No quiero dinero ¡Ah! Eso ha sido por lo del lobo Eso ha sido por lo del lobo Ah, mira Hay como tres niveles, ¿no? Eso ha sido por lo del lobo Bueno Pues así va el juego Esto ha sido de prueba, ¿vale? No vale ¡Ay, mira! Tengo un montón Ah, vale, vale Árbol de habilidades Vale, vale Perfecto Comprar ¡Hostias! Mejoro defensa Mejoro defensa Mejoro vida Mejoro vida Mejoro el ataque Voy a cocinar Le dejo decisiones ¿Cómo? Le dejo las decisiones Mientras a otro Ah, vale, vale, vale Muchas gracias Lenita por pasarte Que vaya bien la cocina Eh Vale Y ahora hay que ir mejorando Exacto Para alcanzar este Obtén el favor de Apis Invulnerabilidad temporal Puedes llevar cuatro armas Pero solo puedes realizar Un salto consecutivo Ah, vale Vale, lo voy a comprar Armas Revolver oxidado Uzi Gatling Y lanzagranadas Vamos a ir con ese, ¿no? ¿Dónde pongo eso? Closet Aquí, ¿no? Elige el favor Exacto Mira, yo tenía A Redneck Y puedo elegir a Apis Vale Ahora vamos con el favor de Apis Eh, un revólver Un lanzagranadas Una Gatling Y una Uzi Bueno A ver cómo se da esto, ¿no? Los dioses reclaman Tu oro No, 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 no Entonces vamos a comprar, ¿no? Vamos a gastar Todo lo posible Vamos a gastar Todo lo posible Aquí Porque no hay otro sitio Creo Sí, no hay otro sitio A ver ¿Esto qué hace? Incrementa la duración De la invencibilidad No Para esto, ¿qué necesito? Nivel 5 En esto Vale Podemos hacerlo Ahí está Ahora la munición Está mejor Seth Dos ¿Esto qué es? Mercader Ya no tengo dinero Y tampoco tengo para este Vale Hemos gastado todo Lo oro que teníamos Vamos a ello Revolver Oxidado llevo, ¿eh? Putos impuestos A ver cómo se da Esta room Vale Ya podéis decidir Señores Rabia Favor Maldito O cazatesoros Aquí ¿Qué pasa? Uh, 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 uh Mucho lío, ¿no? Uy, no puedo correr bien Vale Carne ¿Qué más hay por aquí? Uh, el revolver pega, ¿eh? Y si yo hago esto No me hace daño Por un momento Bueno, está bien Está bien la habilidad Entonces Uy, espérate Tengo que cambiar Un segundo, ¿eh? No me he dado cuenta Tengo que cambiar Eh Ya está Que tenía que cambiar La La de esto ¿Cómo se llama? La categoría Del string Que no lo había cambiado Estaba en charlando Todavía Y eso viene Twitch Y hace No me gusta También Vamos a probar Esto La Coya, ¿no? Uff Qué rápido Habéis venido Ustedes, ¿no? Rabia Haces más daño Pero recibes Más daño Vale, está bien Uy Por poco me da ese, ¿eh? Queda un enemigo Creo Joder Vale, muerto Creo que prefiero El El revólver A ver Si vamos por aquí ahora ¿Por aquí? Sí, por aquí Adiós Ahí viene otra vez, ¿no? ¡Wow! ¿Viene alguien más? No Si es esto Fácil, ¿eh? ¡Uh! Se me acaba Vamos a probar Lanzar granada, ¿no? ¡Oh! Pero tengo poca munición Vamos a guardarlo Yo tengo una pregunta Si yo cojo Una caja de munición ¿Se la doy al arma Que tengo ahora mismo puesta? ¿O es un poco de munición Para todos? No No Y por aquí Saldrá pinchos ¿No? Me ha salvado La vasija Me cago en tu En tu En tu Efectivamente Salen pinchos No consigues nada Buen día, señor No habéis votado No, no, no habéis votado ¡Ay, Dios! ¡Un arma! ¡Un arma, un arma! Espérate, con esta, con esta A estos vision Me puedo enfrentar Con este arma Aunque sea pequeñita ¿Esto qué es? Pistola de doble cañón Ah, pero lo suelto Por la Uzi Así mejor, ¿no? Venga, vamos a ir así Entonces Así nos vamos a ir Un momentito No, esto no es lo que quería tocar Vale, perfecto ¡Ok! Vale Eh, eh ¿Por dónde tiramos? Vamos a venir por aquí Ah, es ahí arriba Hostia, este tío es muy grande, ¿no? No hay daño de caída, ¿verdad? No, no hay daño de caída Mmm Va a ser por arriba todo Se va a ir Más trombares Oh, los carneros Y este bicho Ese se va a despertar, ¿verdad? A ver Tengo que poder subir, ¿no? Así Ah, Dios ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? ¡Ah! ¿Qué me ha pasado otra vez? ¡Ah, vale! ¿Qué es esto? ¡Uh! La pistola Cuidado, ¿eh? ¿Y ahora cómo es llegar allí? Quemándome un poco, ¿no? Bueno, un poco, ¿no? Vea ¿Qué de vida me ha quitado? ¡Cojones! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito a la pistola esta, eh! Si no te estás moviendo ¡Revienta, eh! ¡Adiós! ¡No llego! ¡Sí, llego! ¡Recarga! Menos mal Eh... Falta... Falta people, ¿no? Voy a poner... La uci Que tengo bastantes balas de esta ahora mismo A ver Hay que subir ¿Por dónde? Por aquí Creo que no va a votar nadie de nuevo Votar Gente, que yo quiero algo Dadme algo Poner el... El uno mismo A ver Eh... Por aquí no hay nada Vale Vale, esta era una... Una de estos sin salida, ¿no? No habéis votado Mena de cabrones Me va a... ¡Ah! Yo sabía que me iba a disparar Y me mataré yo solo, tío Con esto Vale, este sitio ¡No, no, no! ¡Recargando! No, no, no Tú quieto, tú quieto ¡Queda ahí! ¡Queda ahí! ¡Hostia! ¡Cese, ¿no? ¡No! Si me viene de uno en uno Es fácil Menos mal No voy a comer Me la he jugado, chaval Vale, creo que es de todos Consigo munición de todos Cuando cojo una caja de munición Vale, pues aquí no hay nada ¡Vámonos! ¡No! ¡Otra vez no! Eh... Por ahí no puedo ir Ya me queda ir por ahí ¡No! ¡Otra vez no! Por aquí Y... Por arriba, ¿no? Hay un montón de caminos ahora mismo Para acá A ver, yo voy a venir aquí ¡Oh! Vale, recargamos ¡Este aquí! Espérate Y si yo hago así Dejo que vengan y hagan ¡Pan! ¿Qué hago? Me van a dar Me van a dar Me van a dar Espera, espera Espera, espera Que recargue Espera, que recargue Ahora, ve tú ¡Venga! ¡Venga, vení ahora! ¡Venga! ¡Venga! Falta gente, ¿eh? Y no puedo pegar ¡No! Me he soltado mi arma Ah, mira Ahora sí, ¿no? Vale Y puedo ir Por aquí Vale Oh, Dios No voy a morir aquí, ¿no? No, no, no muero No muero, no muero ¡Si soy un puto máquina ¡Que voy a morir! Mira, mira, mira Toma Y toma Claro El 3 Annesia ¿Quién ha votado? Laura ¿Cómo no? ¡Cómo no! Ella tiene que votar lo peor Seguro que es lo peor ¿Lo han leído en el chat? ¿Lo que es? El minimapa Solo se mostrará En las últimas habitaciones visitadas ¡Afu! ¡Corre! Mira las habitaciones ¿Cuáles son? ¿Dónde tengo que ir? Vale Salir a la derecha Ok Porque eres así Conmigo No sé si ha contado Creo que no Vale Vale Muerto ese también Inténtalo de nuevo Vasijas de la fortuna Y carnívoro Podéis votar Por cualquiera de ellas Ah, sí, sí Sí que ha contado Creo, eh O no lo sé No sé si ha contado En verdad, eh La votación de Laura ¿Y aquí qué hay? Ahí hay Un tío Una puntería Que te cagas, ¿no? Pum Pum Que solo son Tres tiros Y ya me lo estoy acabando Vamos a acercarnos, ¿no? Un poquito Ya está Easy Ay, mira Está ahí Está ahí Vale Llego Y Llego Otra más Otra más Señores Escucha, tercera planta Ya, eh Hemos llegado Vamos a recargar las armas Vale, vamos a ir con esta por ahora Eh Esta de aquí Vale No he conseguido nada No he conseguido ninguna Ninguna ventaja Pero al menos Ninguna desventaja tampoco Oh Ah, voy perfecto en verdad, eh En verdad, voy perfecto No me estáis dando ninguna ventaja Pero Tampoco es que Este mal Ahora mismo Por aquí qué hay? Vamos a coger esto Vale, aquí hay esto De aquí Vamos a administrar bien las balas Por Dios Vale, más munición Perfecto Estoy teniendo bastante suerte Ahora mismo con las municiones Más por aquí Perfecto Ah Coño, no lo había visto Vale Estamos bien, gente Estamos súper bien Y luego Luego Eh Para quien esté escuchando el directo Puede ser que juguemos a otro juego A otro juego Que es de saltar camiones Que también podéis decidir O Si lo preferís Otro en el que Eh Oh, que cabrón Otro En el que Tenéis que Poner play En el En el chat Joder Me ha tenido que dar, ¿verdad? Para Poder jugar Simplemente Es un juego de canicas Luego, si queréis Oh, oh, oh Esa munición grande Creo que cogerla Corre, 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 corre Perfecto Aquí no hay nada, ¿no? Las habitaciones en realidad Dan Totalmente igual No creo que haya nada Especial Que me pueda dar nada No Vale Aquí va a ver cerca, ¿eh? No sé por qué Pero lo presiento Vale Punición aquí Cabra Otra cabra Y el tonto este Perfecto, gente Vamos bien Yo ¡Ah! Madre mía La de vida Que me han quitado En un momento Nada, nada Tranquilo Ya está, ya está Vale He recuperado vida, ¿eh? No pasa Absolutamente nada Así vamos Tranquilitos Y con buena letra No nos pueden matar Vale, entonces la vida No Buen chico ¿Quién ha votado buen chico? Un ilumin... ¿Cómo? Un iluminati Te seguirá Y te ayudará En tu aventura ¡Hombre, muchas gracias ¡Amo! ¿Dónde está? ¡Míralo! Y está arriba Mía todo el tiempo Qué guapo, ¿no? Vale, pues eso sí ¿Qué ha pasado ahora? Ah, otra votación, ¿no? Vegano Niveles 5 Escudo Y pacifista El mapa Vamos a ver el mapa Porque... Vale, ya sé Para dónde tenemos que ir Para allá hemos ido Ah, no Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¡Buah! ¡Hostias! ¡Y yo! Sabu No vea cómo ayuda No vea cómo ayuda Lo que me acabas de dar ¿No? Va disparando de vez en cuando, tío Y hace mucho daño Ya ves Por lo menos te carga un bicho de esos Vale ¿Tú no me das? Quita bastante vida, ¿eh? El iluminati ese que me acabas de dar, bro Eso quita vidita Para ti te voy a dar con esto Catapum Chinpum Mira Me ha soltado carne Creo que con esta carne Me pongo a full de vida Sí Vale, tú te vas a morir Tú también Ahora Y hay una allí Me gustaría un francotirador ¡Llegas! Y llegas por aquí también Mierda No tengo munición Aumenta la defensa Muy buena, bro Hay que ver Cómo me está ayudándome, bro Esto, esto Quiero esto Ah, vale No me hace falta ¿Y esta gente qué? Que no sabe para dónde tira Se han quedado pillado, ¿no? Por mí genial, ¿eh? Perfecto Joder Munición baja otra vez, tío Vale, pues por aquí no había nada No había absolutamente nada Vamos a mirar por aquí arriba Que uso entonces La garla en línea esta El problema de este arma Ah, espérate, espérate Munición, munición Joder Hombre, ya que tengo una garla ¿No? Joder Pero vea cómo gasta munición, tío Hombre, es evidente, ¿no? Pero Vale, tengo 15 balas de esta Mierda Perfecto Oh Hay algo ¿Un cofre? ¿Eso qué es? ¡Ojo! Ojo Ojo ¿Por qué? ¿Es un arma infinita? Vale, pues estoy de acuerdo En quitarme Es que esa pistola Es muy buena, tío Esa pistola Es muy buena Y el lanzagranada No, venga Algo hay que sacrificar Me quedo con esta Espero que sea algo bueno ¿Os imagináis que no quite nada? Que no hagan nada de daño Hombre, ahí va, ¿eh? Pues nada mal, tío Joder Oye, pues nada mal, ¿eh? Y es un arma que no gasta Nada de munición Hostia La debida que me he quitado, chaval La debida que me acabo de joder Yo solo ¡Oh, no! ¿Con qué me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Con qué? Sin querer, queriendo Reemplaza todas tus armas Por otras aleatorias No puede ser No puede ser Que alguien vote, por favor Que alguien vote otra cosa Que he conseguido Un arma infinita ¡Hagátele un cabrón! Adiós Un monstruo Un boss Faraón Dale Hay que romper eso, ¿no? Para romper Quistarle el escudo Joder La debida que me ha quitado Hermanito Voy a morir Tengo que romper eso No puedo ir con estas armas No puedo ir con estas armas, tío Me dará tiempo ¡Esta es una mierda! Una ballesta ¿Y esto qué es? Ay, Dios Se muere, tío Si es que tenía Tres de vida Todo el tiempo Country, hermano Aquí te llevo En el corazón Por el troll Eh, más ataque Tiene este ¿Por qué? Ah, por la de eso Que le he subido, ¿no? 1933 de vida Ay, mira Podemos probar este Podemos probar Otro más Otro Dios Incrementa el rango De daño De la bola eléctrica Ojo Que ahora voy a tener Una habilidad De estas Eh Vamos a coger Mejora de munición Que nunca tengo munición, tío ¿Es como un rock like? Sí Es como un rock like Eh, no, Michael Ahora mismo no hay votación Todo el tiempo Es algo distinto Eh En fin Uh, el mercader Tenía dinero para el mercader Pero no me acuerdo De darle, tío Ya sé Ya no tengo más dinero Vamos a A coger El último Dios Para echar Una última partida Después lo voy a probar En Insta Mira Armas Espada Taser Ojeto Que se vean Bobina de Tesla Y lanzallama eléctrico Que guapo, ¿no? Ayer estuve todo el día Viciado Con lo del espacio Que meas Ah, ¿eh? ¿Te hubiese viciado? Ojo Ah, esa es la bola eléctrica ¿Y esto qué es? Bueno, sería esta, ¿no? ¿Y este? Uf Me da que me voy a quedar sin munición Y está guapo al final El juego ese, Gantrin Al final, ¿qué tal, tío? Ah, Gantrin ¿Te puedo pedir un favor? Menos mal que me he acordado, tío ¿Te puedo pedir Un Pacaño O pacaño Favor Z ¿Te puedo pedir un pequeño favor? Vamos a Me falta que alguien canje Un cofre De los que puedo Regalar Para ya empezar a regalar Cofres Todo el tiempo, ¿vale? Y yo como sé Que tú me ves Hola, perdón Por la tarda A ver, Gope Tú eres Tú eres aquí Un 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 Pues, Gantrin Que yo sé Que tú me ves En PC Creo Creo que sí Ahí tiene usted Eh El cupón Para canjear Uno de los Cofresitos Y con que canjees Una carta Ya puedo regalar Cofres todo el tiempo Que es algo Atractivo Y es algo Que quiero hacer Eh Para lo de las canicas Hostia Si soy de la puerta abierta Abriéndose, ¿no? Supongo que entonces Ya lo tengo, ¿no? A ver Si refresco la página Sí Logro completado Ya está Ahora me sale Todo esto distinto Tu cuenta es Tipo streamer Me dice Siguiente nivel Afiliado Y ahora Gantrin Ah, regalar Cofres Aquí está Al usuario Eh Si yo le doy Enviar Cofre Confírmame Que te ha llegado Bro Hola Hola Mi amor Hola Cupón Sí, bro Eso es un cupón Que puedes canjear Eh Por un cofre En una página Especial, ¿vale? Esos cofres Cuestan dinero ¿Vale? Y te puede tocar cartas Que me dan un susto O me hacen estar Una hora más en stream Yo he puesto unos cuantos ¿Vale? Por ejemplo Gantrin Le ha tocado Una carta De todas las que tengo Que Eh Hace que suene Gantrin ¿Puede sacar clip? Que lo quiero ver Por favor Cosas así Exacto Entonces Tú imagínate Que Cuando yo esté Jugando alfasmofobia Cojáis Y pongáis Una de esas cartas Tiene que estar guay Y así también Apoyáis al canal Mira Justamente El Nightbot Acaba de decirlo También puedes apoyar El canal Comprando cofres De streamloods Estos cofres Contienen cartas Que producen un sonido En el stream Como un susto Por ejemplo También me podéis decir Que haga cosas Como cerrar los ojos Durante un tiempo O correr hacia el peligro Tú imagínate Cuando yo esté jugando Alfasmofobia Que esta semana Va a haber Stream de Fasmofobia Y esté con las gafas Y canjeéis Una carta de Corre hacia el peligro O muere O cosas así Lo mal que lo voy a pasar Eso es vino ¿Te imaginas? Vale Pues vamos a echar Una partida más Al Immortal Redneck Y ahora Que puedo regalar Cofres Vamos a echar Unas cuantas partidas De canicas Y a ver Que tal Porque eso Va a estar Va a estar entretenido Yo tengo una Que no me deja Volver al camión Por un rato Ah Y te tienes que quedar En la casa O sea No vale salir De la casa ¿No? Esa tiene que estar Guay Es que yo he puesto Como temática Sí, sí Escondido Como un cobarde Hombre Es que yo estaría Escondidísimo también Vale Pues vamos a una partida más A esto Y vamos a probarlo De Ya está Tengo que perder Todo el dinero ¿No? Sí Y vamos a probarlo De las canicas Tío Que tiene que estar chulo Pero lo que pasa Con lo de las canicas Es que tiene que haber Gente Uh Hace daño Pero tampoco Te creas que es una locura El daño que hace La espada ¿Eh? Soy un ninja Cataplush Tampoco es una locura El daño que hace Pero está guay Tío A ver Gantrey ha elegido El 2 A saber lo que es El 2 Hostia Ya tengo munición baja No Esto Esto Joder Como subo Ah vale Por allí La habilidad especial La voy a tener que usar Un montón Porque siento que Vale Porque siento que Me va a faltar munición Por un tubo Vale Por aquí Hola Vale Ahí me he quitado Unos pocos de en medio Por lo menos Atraviesa ¿No? Sí Atraviesa Que mínimo Ave Atraviesa Pero tampoco Te creas tú Que es Kunai Hostia Esto es super ninja ¿No? No podrás ver Tu barra Muchas gracias Katrin Sé que Tú valoras Mucho nuestra amistad Y Y por eso Me ha puesto No vengas Menos mal Que salí corriendo De ahí ¿Eh? ¿Tú más? Hostia Los pinchos Los pinchos Que hay pinchos Por todos lados Y yo Pues poderoso Este personaje ¿Eh? Fum ¡No! Otra vez los pinchos Para que no tengas presión Que te quede poca vida Lo haces por Por mi salud mental ¿No? Vale Necesito saber ¿Qué hay ahí arriba? Esto ¡No! ¡Otra vez me caigo! Es que tengo que ir rápido Todo el tiempo ¡Pong! ¡Qué bueno soy! ¡Me cago en la puta! Ahora no sé Cuánta Cuánta vida me queda Bueno Yo cojo Toda la munición No, no, no Toda la vida Que pueda Lanza llama Vale Esta vez no No ha votado a nadie Menos mal Porque ya Estando gantry En el chat Ya me da miedo No, tío Me ha dado Y cuánta vida Me ha quitado Pues no lo sé Ja, ja, ja Pues no lo sé Vale Vamos Por dónde Vamos por aquí Cambiamos las pilas Esto Entonces Este arma Este arma es mejor De lo que pensaba Porque le da Al otro También Pon Y pon Y... ¡No, no, 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 no! ¿Cuánto me ha quitado Gantry? ¿Tú me lo puedes decir? No, ¿verdad? Ja, que no me lo puedes decir Pánico A saber ahora Lo que es pánico Cabrones Vamos por aquí No, queda uno Queda alguien Ah, vale Queda esto Hostia Hostia Lo de munición Qué gasto Para esta gente Nada más A saber Lo que es pánico Ahora, tío Ey Tiramos por aquí Vale ¿Y ahora? La bolita esa Cuidado, eh Cuando tengas No, no, no Cuanto menos vida tengas Más rápido te mueve Bien Gracias, gente Gracias, gracias Porque supongo yo Que eso es bueno, ¿no? No vaya a ser que ahora Toda la velocidad esa me... Ah, bueno Más o menos así puedo ver La vida que tengo, ¿no? Cataplum Catachus Y ahora toca Ofrenda de sangre Carnívoro Y abundancia Bueno O O Abundancia Recarga La puntería, eh Es que yo competí En las olimpiadas De... 2018 Sí, siendo yo ¡Ah! Vale Queda uno Que es este de aquí ¡Cata-sus! Hostias ¿Puedo llegar aquí? Sí Pegachillido de posesa Cuando, tío No me lo espero ¡Oh! Pero no son gritos de posesa, eh Mis gritos están bautizados como... ¡Tumá! Como gritos de vikingos ¿Por dónde subo? Vale, por aquí Me va a decorar si me caigo, eh ¡No, no, no! Pierdes el 50% de la vida El 50% de la vida A cambio de dos pregaminos ¡Joder! 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 Los cofres dan más recompensas Puedes llevar un arma más Bueno, tengo dos ventajas buenas Pero a cambio no me pueden... No me pueden pegar mucho Tenía 130 y tanto de vida Vale, vale Me ha disparado ¿Dónde es? ¡Ah, no! Que... Vale, vale, vale Que yo me creía que tenía que subir a algún sitio Y no Simplemente tengo que bajar Vale, pues Por aquí ya no hay más nada Tengo que retroceder Y venir por aquí ¡Joder! Esa es la más complicada Recarga Cataclish Cataclish Ahora tampoco ha sido tan complicada, ¿no? A mí es que me gusta saber un poquito Vale, ¿quién viene más? Cataclish 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 ¿Y ahora? Joder, munición baja, tío Bueno, ya prefiero castar esto ¡No! Dios mío, gente No puede ser Me ha matado un puto Me ha matado una puta bomba de esas, tío Es que tiene muy poca vida Vale Vale, pues vamos a salir Vamos a la OBS Me toca beber agüita ya Aunque no lo pongáis Gente A ver Tengo Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres juegos más Uno Que es De De canicas, digamos Que es de canicas Para Para echar carreras y tal Y el que gane Puede llevar un Un cofre y tal y cual Uno que es de Ir corriendo por camiones Y ustedes podéis decidir de nuevo Qué es lo que hacer Y otro que es Directamente Ustedes jugáis Ustedes podéis Pasar la pelota a alguien No sé qué Son como minijuegos O dejamos el stream por aquí Que también puede ser O jugamos a un juego Yo tengo que ir A ver un momento Voy a poner Para empezar Voy a cambiar esto Y voy a poner Charlando de nuevo Bueno, es Just Chatting, ¿no? Como lo va a pillar Twitch Sí Charlando Just Chatting Voy a por el Cargador del móvil ¿Vale? Que se me ha quedado Un pequeño anuncio De un minutito Mientras busco el cargador Y tal Porque quiero ver Fuera que sondeo Del dinero Y tal Quiero ver cómo funciona El tema de los anuncios El tema de tal ¿Vale? Samu No sé si sigues por aquí Supuestamente A ti no te debería De afectar A ver A ver Déjame mirar Los espectadores Que hay Aquí no me sale Vale, vale Ya sé dónde me sale Un momentito Un segundo Estamos experimentando Vale, Samu Sigues por aquí Ok Así que A ti no te debería Afectar ¿Vale? Vamos a ver Qué tal Lo que El anuncio Que va a salir Ahora ¿Vale? Supuestamente Tú no lo deberías ver Porque voy a buscar El cargador Del Del móvil Y voy a poner Un anuncio ¿Vale? Para experimentarlo solamente Ahora nos vemos Vale, pues yo ya estoy por aquí Supuestamente Tiene que haber Tiene que haberse Visto Un anuncio Supuestamente ¿Vale? Supuestamente Se tiene que haber visto Un anuncio No sé cómo funciona esto Porque Para mí es Totalmente Experimental Pero Pero tenía que robar A la gente Total Iba por el cargador No iba a hacer nada No he visto anuncio Vale, porque tú Porque tú Eres suscriptor Tú no deberías De ver anuncio Tú al ser Suscriptor Tú no deberías De ver ningún anuncio Así que Eso me lo tendría Que confirmar Gantrin Si sigue por aquí Que es que No sé dónde Ver, tío Los espectadores Que hay A menos que sea En el móvil No tengo ni idea La verdad Yo tampoco he visto A lo mejor Le sale a unas personas Y a otras no Puede ser No tengo ni idea Ya va ¿Y esto cómo está puesto? Segundo Vale, sí Está bien puesto Pues gente Ustedes me dirán Mira, puedo poner Una encuesta y todo Puedo poner Coño Coño ¿Y cuál era el otro? Ah, vale Hombre Te ha cambiado De cuenta ¿No? ¿Qué pasa, primo? Te ha cambiado De cuenta ¿No? Esa es la tuya 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 ¿Has conseguido Llegar al A tu cuenta? Ajá Aquí estoy ¿Qué tal es eso? ¿Qué tal es eso de...? Oh my god Una James Catherine Vale, gente Podéis votar ¿Vale? Acabo de poner Una encuesta En el chat En la que podéis votar Si jugar Ahora Al juego De los camiones Soy el líder Del Jesús Ah, vale Primo Coño Es que no sabía Que tenías tú Esa Esa cuenta Así bien Pinche floja Arroz con huevo Porque además Me llamaron del trabajo Arroz con huevo Está bien Arroz con huevecito Proteína Hidrato de carbono Como diría Mi gorda Un juego De camiones En la que yo tengo Que ir saltando 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 Y Que es indie Indie Es un juego Desarrollado Por No pocas personas Sino de bajo presupuesto Diríamos ¿Vale? James Catherine Ahí Ha canjeado Hidratación Así que Hidratado estoy El otro juego ¿Cuál es? Ah, el de carrera De canicas Pero ahí Lo malo Entre comillas Que tenéis que estar Porque tenéis que poner Play Tenéis que poner Exclamación Play Para poder jugar Para que se vea Vuestro avatar Con una canica Y tal Buena botella Te veo ahí Y yo tío Es la botella Del gimnasio Y mira Para lo que ha quedado Para los streams Y el otro juego Es un juego Indie En el que El chat Podéis jugar Entre vosotros ¿Vale? Pero hay que estar Súper atento Como bueno La copeda Cuido tu voz Muchas gracias Cariño mío Eres una crack Y voy a beber más Porque me estoy notando Ya la garganta Que no vea Vale Pues han ganado Las carreras De canicos Vamos a darle Entonces a la carrera Es la que tengo yo Pero el otro día Entre caslón Me pillé una Que se puede meter En el lavavajillas ¿Sí? Pero igual de grande Es que a mí Todo me gusta grande Tío Si tuviese Mira las tazas Mira las tazas Tío Del tamaño que es Es que todas Mis tazas Todo Todo Yo a lo grande Si no Siento que no bebo No, no De las pequeñas De un litro Bueno, está bien Está bien No es pequeñita De un litro Eso debería ser Un S21 Ultra No Es el S Es el S10 Págamelo tú Te suscribo aquí 300.000 veces Y yo me compro El S21 Y te lo enseño Yo ya tuve Las otras de esas grandes Y me jodió Por meter Ah, vale Por eso dije Debería ser Venga, vamos entonces A las canicas ¿No? Vamos a ver Las Vamos a quitar esto Vamos a quitar La musiquita Y no Lenitax Yo tengo el S21 Mentira ¿Qué va a tener el S21? Me lo creo Me lo creo que tengas El S21 Si tú tienes un Oculus Link Me creo que tengas Perfectamente el S21 Me lo creo Me lo creo Entonces Gantrin Decepción total ¿No? Él es el El Oculus Link Y un link Que no sirve Para una mierda Hostia tío Que mal En serio Y yo Estamos dentro Estamos dentro Vamos a Poner esto In-game Y vamos a ir Con las carreretas De canicas Ahí está La cámara No sé dónde Ponerla Es un tema Con las RTX De las notebooks O sea Tú ya las has estado Mirando Tú ya has estado Studiando ya Eso a tope ¿No? ¿Tú tienes una RTX Entonces? ¿O ese es el problema? Que no tienes una RTX Mira Vamos a hacer Una prueba Race Vamos a poner Esta mismo Y vamos a Darle ¿No? Vamos a probarlo Sí, sí Una 2060 Ojito A la gráfica Dios Ahora La cosa es Tenéis que poner Esto de aquí Exclamación Play O cualquiera De estos Iconos Que creo que no tengo Ninguno Para entrar En la carrera Pero el GPU De los modelos De las notebooks Parece que da problemas ¿Y qué problema Es el que te da Concretamente? ¿Va peor Que Que con Virtual Desktop? Hombre Que con Virtual Desktop También te digo No va mal Con Virtual Desktop No va nada mal Recordar gente Que tenéis que poner Exclamación Play Para que salga Vuestra bolita Aquí Con Con vuestro nombre Y tal Y poder echar Una carrera ¿Vale? Se desconecta Cada tres minutos Aproximadamente Pero se desconecta O tienes lag Es la pregunta Se desconecta O tienes lag Yo creo que este tipo De juegos A ver Join No Join No Ah mira Yo estoy Supuestamente Yo estoy En la carrera No sé Dónde estoy Pero estoy ¿Este soy yo? No Y yo no me puedo Ver por aquí No No Asterisco Exclamación Asterisco Play No Tiene que ser Exclamación Play Es que no sé Creo que estoy Tapando Lo estoy tapando ¿Verdad? Ya ves Colegas Como lo estoy tapando Mira Ahí estás Ahí está Gantring Ahí está Gantring Yo no sé Dónde estoy Mi pregunta es Si yo le doy Si yo le doy Exclamación Play Entro Ah no He puesto un comando Tú estás aquí Gantring Some request Is now playing Mira pues Podemos hacer Yo creo que estoy No lo sé ¿Vale? Pero si le doy A estar Yo creo que estoy Podríamos ir a una carrera Tú y yo ¿Me veo? No me veo ¿No? ¿Dónde estoy? Vale Veo una bola Veo dos bolas Pero no sé Quién es quién Puedo pararlo Settings ¡Eh! ¿Dónde están las bolas? Coño no se ve nada Vale, vale, vale Veo una bola Vale Ahí están las dos bolas No sé quién es quién Porque no sale el nombre ¿Cómo lo veo, tío? ¿Cómo veo quién es quién? ¿Eso qué es? Esto es lo que yo te decía De hacer una carrera Todos ¿Vale? Ahora mismo estamos compitiendo Gantrin Y yo Pero No sé cómo ¡Ah! Vale, vale, vale Aquí está Gantrin Está ganando Gantrin Y yo Vale, vale Ya le he puesto el nombre Ok, 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 ok Atención Gantrin Que va en carrera Pero No vale Hostias ¿Y yo dónde estoy? Joder, Gantrin ¿Cómo va? Eh, 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 eh Pero ahora puedo venir yo, ¿no? No, yo estoy Yo estoy en la verga Yo estoy en lo peor Ha ganado Gantrin Yo estoy todavía En el ojo de la tormenta Gantrin Lleva ya descansando Un buen rato Pero ¿Quién es el fumado Que dice este circuito? Es que lo malo Que yo no sé Cuáles son los circuitos Pero tengo que poner Para que se vea En todo momento Ya ves, chaval Mira cómo voy yo Todo tranquilo de la vida Y ha ganado Gantrin Esta es una prueba Para Ahora ¿Cómo pongo yo? Vale Race menu Settings Eh Vale Royal settings No Race Supongo que Yo lo que quiero hacer Es mostrar En todo momento Todos los participantes ¿No? Supongo que sí Lo estoy poniendo Y hay Un montonazo De carreras aquí En el hielo Tundra Montaña La que más juegan Es esta Que podríamos ver Cómo va Y si no Pues jugamos Un Un ratito Al de los Al de los camiones No, Ayus Todavía no Le voy a dar ¿Vale? Para que le Podáis dar ya Esta no sé De qué va Adiós Esta es una carrera Tal cual Esta es una carrera Con circuito Ya le podéis dar Yo le doy Y ahí estoy yo Agrava 714 Se prepara La parrilla De salida Va, va Yo estoy limpiando Mientras Ya le puedes dar Ya le puedes dar Exclamación play Y ahí está Ayus Gantrin El que gare Se lleva Un cofre Esta vez ¿Vale? Primo No sé si estás por ahí Le puedes dar tú también ¿Esto cómo va? Dale a exclamación play Y podrás entrar a la carrera Si le dejas Exclamación play Como han puesto los demás Y ahí está Cabeza Que ya sale como suscriptor Sale con un color rosita Que le gusta Algún día nos contará A qué viene el nombre tuyo Pues después de la carrera Lo cuento Es una tontería realmente Viene de la play 3 Fíjate tú Tengo ya una pila de años Con el nombre este Primo Pon Exclamación play Y el que gane Se lleva Un cofrecito Se lleva Un cofrecito Todo Todo Rigonudo Pero esto no tiene sonido Esto no tiene ¿Y cómo se maneja? No hace falta que hagas nada Es donde vive Aladín Sí, en realidad sí Viene de ahí ¿Cómo se maneja? No hace falta que hagáis nada ¿Vale? Esto es totalmente aleatorio Las canicas corren Bueno, en este Porque es un circuito Pero las canicas corren Eh... Aleatoriamente Cuesta abajo Esto, de nuevo Porque es un circuito Y las canicas van solas Pero... Pero es eso Ahí podemos poner musiquita ¿No, tío? Que esto no tiene... Ahí está James Catherine Que debería tener aquí Un color rosita Pero ella no quiere Jejejeje Vamos a poner No Voy a poner lo de Twitch Soundtrack Ahí está Vamos a poner un poquito De musiquita ¿No? Porque esto no... Ajá No me ha estopado Waldox ¿No? Eh... Que ponemos rap Hostia He cambiado la... No he cambiado la de esto ¿No? No Lo tengo charlando Twitch me va a coger un día Bueno ¿Y la mierda esta ¿Cómo se llama? Vale Vale Se queda hasta... Se queda esto, ¿eh? Vale Pues si nadie más Le va a dar A play Para jugar Podemos ir empezando ¿Vale? Son tres vueltas El ganador Se va a llevar un cofre Que puede canjear En Street Loots Para hacerme Pair ¿Ok? Tres Tres Uno Comienza la carrera Espero poder ver los nombres esta vez Espero que sí Dos Uno Y comienza la carrera Dime Dime que lo puedo ver No puedo verlo No puedo verlo Bueno, se ve ahí, ¿no? Cabeza va el número uno Coge la curva demasiado abierta Michael ya ha llegado tarde Atención como cabecea ¿Y el segundo quién es? Ayus Y el tercero Gantrin Atención que va la cosa Gantrin se pone segundo Y adelanta No, no adelanta Cabeza Adiós Adiós la que se ha podido liar ahí Pero Cabeza sigue primero Atención que la cabeza Le mete un impulso Le mete A la derecha Dice ¿Cómo que a la derecha? Mira Ahora voy yo Y si gano yo ¿Qué pasa? Os suscribís todo, ¿no? Me dais todo el mundo el prime Esta cual es la segunda vuelta, ¿no? Dios mío, Cabeza La Las cinco posiciones Sí, sí Lo va diciendo Lo va diciendo Yo voy el segundo Cabeza Es que Es que la cabeza Le da un impulso, tío La cabeza le da Y yo estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca de él Atención que le hemos cogido Ah, Dios Me han cogido el rebufo El Ayus Me ha cogido el rebufo Pero el Cabeza Dios mío ¿Cómo va, eh? Va imparable Es que es eso La 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 cabeza le da Le da potencia, tío Atención que ahora va Gantrin Va Gantrin en el segundo Pero que va a cabeza No lo coge nadie Cabeza va a ser Sin duda El ganador De esta carrera Ahí lo vemos Finish Gantrin Agrava Ayus Y James Acaba de terminar ahora ¡Vámonos! Ha ganado el señor Cabeza Muy bien Pues vamos a darte Tu correspondiente Cofre Los cofres Cabeza Son Cofres de Street Loots ¿Vale? Es una página En la que puedes canjear Cartas Tengo cartas Para pegarme sustos De todo ¿Vale? Hay un montonazo de cosas Para cuando estés jugando Alfamofobia Que yo corra Hacia el peligro Hay un monton ¿Vale? Así que vamos a regalarte A ver No te encuentra ¿Por qué no? Porque lo he puesto Ah vale Lo habré puesto Se supone que No hemos encontrado El usuario En la base de datos Vale Ya sé lo que ha pasado Street Loots Es distinto Que la cuenta De Twitch Exacto Déjame ver ¿Cómo lo hago? Gantrin Tengo que dar El Bueno Por el Por el chat ¿Tiene que estar todavía? ¿O no? El link Aquí está Vale Ahí tenéis El Ahí tienes El de esto otra vez Seguramente ahí Te van a regalar Un Y vincular Tu cuenta Con Twitch Claro Si me estás viendo Desde el móvil Es un poco lioso La verdad Street Loots Es una página De eso De cofres Cartas En el que te toca Cofres De distintos streamers Y puedes Canjearlo Por Por cartas Te van a tocar cartas Tres cartas Por cofres Según tengo entendido ¿Vale? Y hay un montonazo De cosas Como darme un susto Darme Espérate Lo de último seguidor Lo voy a quitar también ¿No? Mmm No No, no lo he quitado Ah, vale, vale, vale Aquí está Lo voy a quitar Porque ahí queda mal Bueno, lo puedo poner Yo que sé Ahí mismo, ¿no? No pega nada Pero bueno He entrado Con la cuenta De Twitch Mira a ver Si te deja Voy Ahora debería Mientras Pum Cofrecito Para el cabeza Pues ya está Ya tienes tu No No pongas un susto Ahora, tío Que tengo los cascos A tope Te ha tenido Que llegar Un cofre Ahora Ya te ha tenido Que llegar Y lo puedes Canjear Y miras A ver Lo que te toca De entre todas Las cosas Que tengo Podría poner Podría poner La cámara Más pequeñita Y ponerla Y ponerla Por No sé Aquí arriba Para no molestar ¿Te ha tocado algo Cabeza? Hay algunos El boomerang Venga Vamos a darle No encuentro El cofre Por ningún lado A ver Supongo Que te tiene Que salir Es que claro Yo no lo veo Ahora Ah, vale, vale Ya lo encontré Tienes que tener Dos, ¿no? Supongo Si te has registrado Desde el link Que te he dado yo Supongo Que tienes que tener Dos El que te has regalado Exacto Te ha tocado Algo chulo Te ha tocado Alguna carta Épica O legendaria No canje Ningún susto Cabrón Que tengo Unos cuantos Sustos Por ahí Una Épica A ver Épicas Tengo que tener Pero Una especial Vale Mejor 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 Las épicas Son Ah, envío un susto Cancela el efecto De la última carta Time out A un usuario ¿Verdad? O bam Esa no sé ni por qué La tengo, la verdad Miro el vídeo De tu elección Cambio la sensibilidad Hago ASMR Joder, tío Tengo que poner Menos sustos Sin duda Tengo que poner Menos sustos Ah, pues creo que no Me confundí Qué cabrón eres, tío Qué cabrón eres Señores Por lo que se me apetece Es Dejar las canicas Vamos a quitar Las canicas Y ahora Como canjeo Las cartas Para usarlas Eh No lo has hecho Tú eso Eso no lo has hecho Tú Lo de I see you O la ha hecho Gantry Le habrá hecho Gantry el cabrón Seguro No lo puedo ver En el streetlats El streetluts Cuatro cartas Por algún sitio Es que no sé manejar Esto todavía Cartas canjeadas Ha sido Gantry Claro, claro, claro Lo estoy viendo ahora mismo Lo estoy viendo ahora mismo Que has sido tú Ha canjeado Fantasma Que es por eso Que ha sonado Lo de I see you Eh Creo cabeza Que simplemente Le tienes que dar A la carta en sí En tu colección De cartas Tienes que darle A la carta en sí Y te sale para canjear Y las cartas Solo se pueden usar una vez Sí Te pueden tocar Un montón de veces Yo te puedo ir Regalando cofres Para que tengas cartas Ahí para Para reventar O comprar un cofre Para tu colega No, es broma Te puedo dar Te puedo dar Los cofres Cuando vayan cartando Yo quiero conseguir El susto legendario Ah, has visto El Lo puedo canjear Espérate Lo puedo canjear Un momento Hay que usar bien El delay Me he quitado Los cascos Lo he escuchado Un montón Y aún así Tenía los cascos Fuera Es por el volumen No por el gif Que sale de mierda El gif Es una mierda Es el grito El grito Es desesperante Tengo un montón De cartas Como Como ese Tengo Bueno Esta es épica Esta es legendaria Que diga Y se vería Así Ah, correo electrónico Tengo que poner Que correo electrónico Entonces no El susto épico También está guapo Y sale así Sale la cartita ¿Sabes? ¿Qué más tengo Por aquí? Eh Este susto Creo que es épico Ay, mira, mira, mira Mira este por ejemplo Agrava 714 Te prohíbe usar armas O correr Durante 10 segundos Tú imagínate en el famofobia Que bueno Si corres en el famofobia Tampoco hay mucha diferencia De ir andando ¿Sabes? Pero A lo mejor me puede impedir Que use La linterna ¿Sabes? Por ejemplo Un arma Bueno Ponemos la linterna Como si fuese un arma ¿Sabes? Y tenía otro Que era un susto épico Que este sí me dio miedo Cuando lo probé Creo que era este No, este no era Hay uno por ahí, tío ¿Este? Bueno, pero también Tú imagínate Escuchar eso Y Por ejemplo Está este también Que si juego A un juego De Agrava 714 Cree que Estás más guapa Arroba con los cascos Al revés ¿Sabes? Si juego a un juego De un shooter Tú imagínate Escuchar los disparos Por la izquierda Pero en verdad Los está acusando Por la derecha Tiene que ser Una confusión total, tío Y tengo que poner Más cartas En realidad Hay un montón Hay un montón Ya lo oiréis Hostia Este Que es una carta Súper mierda En VR Se te llena el culo De preguntas Ya ves Ese ni siquiera Se debería ver En OBS Y no se ve Pero es el sonido Un relámpago Me guardaré las cartas Para cuando juegues A algo Bien, bien Con los ojitos De mierda Ya ves, tío Vale Pues vamos a quitar El Aquí Y otro día Ya jugamos Al Jugamos A lo otro Por ahora Yo creo que El directo Ha estado entretenido Hemos estado Dos horitas Y sobre todo He podido ver Esto del Nightbot Gantry Que yo no lo tenía El Nightbot Y he visto Que se puede poner Súper estricto Pero súper 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 estricto Espérate Ahora que hemos Cambiado Ya que hemos Cambiado Vamos a poner Esta Esta de hecho Que me gusta más Ah, sí Tú lo viste En mi stream Ya ves Tío Súper vigilante Pero súper 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 Vigilante Tío Demasiado Sí, sí Kikawaku Waku Todavía me estás viendo Todavía tienes el móvil Encendido ¿No? Pues eso Gantry Que se puede poner Súper policíaco Mismo para hacer Sorteos Yo no he hecho todavía Ningún sorteo Tío Ni uno ¿Tú qué sorteas? Cajas ¿No? Supongo que sorteas Cajas De cofres Del Street Loots Aunque bueno Teniendo un S21 Y teniendo el Oculus Link Ahí se me entiende Tú puedes sortear Una Play 5 Ya mismo Giveaway Y lo hace El Nightbot Mmm Vale, vale, vale Vale Y lo hace automático ¿No? Sí Muchas gracias Kika Eres una grande Ya voy a ir cortando directo Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Así tengo yo un Lo dio la empresa ¡Ojo! ¡Ojo! El S21 Como móvil de empresa Dime 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 En qué empresa estáis Y voy yo para allá también Que me contraten como limpiador O como lo que sea Que yo voy Zap No sé lo que es No tengo idea de lo que es Pero vaya Buena empresa Tiene que ser Un saludo John Abay Un saludo Michael Muchísimas gracias Por haber estado Tío Muchas, muchas, muchas gracias Es un software De gestión O sea Tú eres Entiendo que informático ¿No? Ingeniero informático Puede ser Ah pues sí Me ha tocado Una épica Al final Ajá Que sí Te ha tocado Una épica Al final Pero ves Cabeza La relación Ahora mismo Amor Odio que tengo yo Con Street Loots Porque desde el PC Es fácil Desde el PC Está muy bien Y está pensado Para eso Pero Desde el móvil Es un coñazo Tío Porque te tienes que salir Del string Ver las cartas Canjearlas Y cuando las canjeas Tienes que volver Al string Que te cargue Sabe Entonces No En móvil No merece mucho La pena Tío Si fuese en PC Pero supongo Que poca gente Me estáis viendo Desde PC Eh Sí, sí Informático Pues ya tengo yo Alguien a quien decirle Y yo No me arranque Al antivirus Y yo no se me escuchan Los cascos Eh Pues nada más Familia Lo vamos a ir dejando Por aquí Ha estado entretenido El directo Eh Quisiera haber hecho Más cosas Quisiera haber estado Más tiempo Pero No me anda El link Es verdad Entonces a lo mejor No te pregunto a ti Quisiera haber hecho Algo más Hoy Haber jugado Un ratito más O haber estado Más Más activo Y tal Pero hoy Es que me encuentro Mal Hoy A medida que Se estaba acercando El directo Eh Se lo estaba comentando A A la gente Que tengo Un whatsapp Que digo Uff Me va a costar La misma vida Hacer el El directo De hoy Pero es que Tiene muchas ganas Tío Llevo desde el Miércoles Creo Desde el miércoles Sí, creo que Desde el miércoles Sin hacer directo Espérate Que ya no estamos En esto Tío Que aunque bueno Me voy a ir ya Pero Nada, lo cambio A Y a chatting Eso Que Se estaba acercando El momento De hacer el directo Y digo Madre mía Tío Cómo me va a costar Me he tenido que tomar Un café Negro 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 Y aún así No me he espabilado Como me gustaría Pero Pero nada Es que tenía muchas ganas Hacerlo Tío Porque llevo Desde el miércoles Sin hacer nada Y digo Que va Además Me han aumentado En dos Los seguidores Creo que ha sido Sí, creo que ha sido En dos ¿No? Sí Me ha seguido Mari Ángel Y Flicky Me ha seguido también Así que Bueno Algo es algo ¿No? Así que nada Gente Muchísimas gracias Por haber estado En el directo Recuerdo que Este directo Se va a resubir A YouTube ¿Vale? Porque este está Bastante entretenido No sé cómo voy a hacer Con el tema del copy Porque estas canciones Se supone que no tienen copy Se supone Pero claro Como son de Twitch No sé cómo va a ir El asunto Tenéis mi Twitter Mi Instagram En la descripción Del canal En la pestañita De acercate Lo tenéis por ahí Y Nada más gente Muchísimas gracias Por haber estado La verdad Otro día Hacemos un directo Más Más tranquilito O jugamos Algo más Más interesante En el que haya Más interacción Con el chat ¿Vale? Así que nada gente Muchas gracias Por haber estado En el directo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¿Vale?